Buenas a todos, mi nombre es Santiago, uno de los guías de Tolguéchen. Estamos acá para mostrarles una de las paradas que hacemos en la excursión de los lagos. Enfrente de nosotros podemos ver uno de los cordones montañosos que vamos a ir atravesando en la excursión. Y el valle, que le da el nombre también a esta parada, que es el Valle de Carvajal. Enfrente tenemos la mano del portillo y hacia la derecha el principio del cordón alvear. El entorno, bueno, todo nevado en esta época del año, en julio, que da la característica, digamos, de esta tonalidad blanca en el bosque fueguino. Y bueno, la idea también es mostrarles una de las materias primas que tenemos en la zona, que es la nieve en polvo, que bueno, da la oportunidad de hacer diversas actividades. Tiene una nieve de muy buena calidad, entre ellas el esquí de fondo, los trinostros por perros, camionetas con raquetas, bueno, distintas propuestas que se pueden hacer en esta excursión. Y todo el señal que cambia en época de primavera, a partir de la primavera, mediados de octubre, ya tenemos el derretimiento de esta nieve. Y un entorno, digamos, en los valles, todo de color rojizo, que son los turbales, protagonistas también de, digamos, del ecosistema fueguino. Y los picos de las montañas con los glaciares de circo, que ya empiezan a poder divisarse, ya que ya se ha derretido la nieve en la zona. Bueno, estamos en Llanos del Castor, uno de los centros invernales que visitamos dentro de la excursión de los lagos. Hacia atrás mío podemos ver parte de las instalaciones del lugar, el canil con los perros, con los iranos y los alascanos, y las motos de nieve también. La idea de esta parada es poder hacer actividades en la nieve, vivenciar también la experiencia, digamos, del valle nevado. Y compartir con ustedes también un buen momento, un lugar típico de montaña, que es un centro invernal, con una cabaña de madera, y ahí que nos compartan un café de montaña, y estar al lado de un hogar a leña, para que nos dé un poco de calor. Y hacia la derecha van a empezar a ver el valle, con parte de la montaña, con la ladera del Cerro Castor, nos hace esquí de descenso, el esquí andino, y el valle también para recorrerlo con otras propuestas, que son las cametas con raquetas. Estamos en el Paso Aribalde, una de las paradas que hacemos en la excursión de los lagos. Delante de nosotros, desde el Paso Aribalde, donde estamos cruzando los Andes en este momento, tenemos el Lago Escondido, que es protagonista de la excursión, dándole también el nombre a la misma. Está aparte el Lago Faniano, el lago más grande de Tierra del Fuego, y uno de los más grandes de la Patagonia. La idea del circuito es continuar en sentido noreste, y llegar a las costas del lago. Y al regresar, no solamente quedarnos con el paisaje, sino también ofrecer la oportunidad de poder probar la gastronomía local, y llevarlos a un centro invernal, donde podrán degustar el cordero foguino cocinado a la brasa, y bueno, marear todo este paisaje, entonces también con la gastronomía de Tierra del Fuego. Así que acá estamos, esperándolos, para ayudarlos a vivenciar esta experiencia que puede brindarles todo el Quechen, y bueno, conocer uno de los íconos, también dentro de su visita en Ushuaia, que es esta cocción de los lagos. Los estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!